Música Lloviendo está, y a través de la lluvia Hay un triste adiós, que un amor termina Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando, por mí no te preocupes Te vas amor, adiós vida mía Te llevas contigo, toda el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Música Lloviendo está, por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán, a donde vayas Música Y aunque yo sé, que nunca pase, tú volverás a mí Te esperaré, yo te esperaré Aunque no vuelvas más Música Música No discutamos Porque después, de la primera discusión Hay muchas más, y terminamos No discutamos Música Tienes razón, tu de la culpa fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Música Ya te pedí perdón Tú no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Música Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo le quiera Música No me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios que no Que no, que no me acuerdo Música Tan solo sé que le encontré Música Y que me enamoré Y que me enamoré Y que hoy me quiero Es más, de extraño Música No discutamos Música Tienes razón Tu de la culpa fue mi error Por no decirte francamente que Música Ya no te amo Música Y ahora que te vas No quiero que regreses Música Como otras tantas veces Música Porque esta vez Se acabó Música Música Tú crees que no es verdad Música Pero esta vez va en serio Música No habrá más que un misterio Música Es tu último adiós Música Música Si es que tienes vergüenza No habrá quien me convenza Para cambiar De opinión Música Volver a ti jamás Si algo tengo es orgullo Que no es igual que el tuyo Tú sabes bien que no Música Este es el gran final Hoy rompo relaciones Si escuchan mis canciones No vayas a llorar Música Y piensa Que se que escuchas boca a radio Solo le diste un cruel calpario Y un amor infiel Lleno de heridas Música Y piensa Que fuiste mal agradecida Mal amante Y mala amiga Y una Profesional De la mentira Que triste es decirle a un amor Adiós Adiós Si tú Me comprendieras No te irías De mí Lo que yo Más quería es que Fueras muy Feliz Mañana Mañana Va a ser un día triste Va a ser un día triste Va a ser un día triste Porque tú te irás Y ya no volverás Ya jamás a mi lado Mañana 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 Va a ser un día triste Porque el sueño Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ella lo ha despertado Ya no quiero pedirte Que te quedes Que te quedes más Ni quiero preguntarte Para dónde vas Ya ves Que tú has venido A decirme adiós Que tengas Que tengas buena suerte Hasta nunca Amor Pero mañana Y mañana Va a ser un día triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Y ya no volverás Ya jamás Ya jamás Ya jamás Mañana 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 Va a ser un día triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ella lo ha despertado Mañana 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 Va a ser un día triste Va a ser un día triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ella lo ha despertado Ella lo ha despertado Amado